¿Qué dolor hubo en la vida que yo no lo haya cantado? Si hasta a veces he pensado que para cantar nací Pero al recordarte madre digo con dolor profundo Canté para todo el mundo y no canté para ti Yo le canté al pobre niño que una noche tempestada Lo encontré en una portada y en mi hogar lo protegí Y tú lo cuidaste madre con un inmenso cariño Yo le canté al pobre niño y no canté para ti Cuántas veces del tugurio sin dejarte más que un beso Salí en procura de un beso y sin un cobre volví Yo anduve como en linchera que va sin saber a dónde Donde el duro pan se esconde y no canté para ti Yo que crucé de tu mano de la noche al desabrigo Y que sufriste conmigo lo que contigo sufrí Canté al dolor de la lonja que en forma inconsciente y cruda Marcó mis carnes desnuda y no canté para ti Cuántas veces sacudiendo como el ave prisionera Los hierros de una trampera la esclavitud maldecí Pulse entonces mi guitarra y el tono de desafío Solo canté el dolor mío y no canté para ti El frío de las pocilgas donde la miseria ronda Sin que haya quien le responda a los que lloran allí Yo enjugué como un pañuelo con las notas de mi canto De cada rebundo el llanto y no canté para ti Me enseñaste desde niña a perdonar los agravios Y de tus maternos labios cuantos consejos oí Sé poncho para el amigo, bastón blanco para el ciego Con todos cumplí tu ruego y no canté para ti Hoy sé que mi vieja madre me ve desde alguna estrella Que estoy cantando para ella que siempre la llevo en mí Y en la última despedida si el olvido profundo Me despediré del mundo con un beso para ti Por favor, me despediré del mundo con un beso para ti Gracias.